Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos un cuento de autor anónimo que se llama Maten al amor. Hubo una vez en la historia del mundo un día terrible en el que el odio, que es el rey de los malos sentimientos, los defectos y los vicios, convocó a una reunión urgente de todos ellos. Todos los sentimientos negros del mundo y los deseos más perversos del corazón humano llegaron a esta reunión con curiosidad de saber cuál era el propósito. Cuando estuvieron todos, habló el odio y dijo, nos he reunido aquí a todos porque deseo con todas mis fuerzas matar a alguien. Los asistentes no se extrañaron mucho, pues era el odio el que estaba hablando y él siempre quiere matar a alguien. Sin embargo, todos se preguntaban entre sí quién sería tan difícil de matar como para que el odio los necesitara a todos. Quiero que maten al amor, dijo. Muchos sonrieron malévolamente, pues más de uno le tenía ganas. El primer voluntario fue el mal carácter, quien dijo, yo iré y les aseguro que en un año el amor habrá muerto. Provocaré tal discordia y rabia que no lo soportará. Al cabo de un año se reunieron otra vez y al escuchar el reporte del mal carácter quedaron muy decepcionados. Lo siento, dijo. Lo intenté todo, pero cada vez que yo sembraba una discordia el amor la superaba y salía adelante. Fue entonces cuando muy diligente se ofreció la ambición, quien haciendo alarde de su poder, dijo. En vista de que el mal carácter fracasó, iré yo. Desviaré la tensión del amor hacia el deseo por la riqueza y por el poder. Eso nunca lo ignorará. Y empezó la ambición el ataque hacia su víctima, quien efectivamente cayó herida. Pero, después de luchar por salir adelante, renunció a todo deseo desbordado de poder y triunfó de nuevo. Furioso el odio por el fracaso de la ambición envió a los celos, quienes burlones y perversos inventaban toda clase de artimañas y situaciones para despistar al amor y lastimarlo con dudas y sospechas infundadas. Pero el amor, confundido, lloró y pensó que no quería morir. Y con valentía y fortaleza se impuso sobre ellos y los venció. Año tras año, el odio siguió en su lucha enviando a sus más hirientes compañeros. Envió a la frialdad, al egoísmo, al reproche, la indiferencia, la pobreza, la enfermedad y a muchos otros que fracasaron siempre. Porque cuando el amor se sentía desfallecer, tomaba una nueva fuerza y todo lo superaba. El odio, convencido de que el amor era invencible, les dijo a los demás, nada que hacer. El amor ha soportado todo. Llevamos muchos años insistiendo y no lo logramos. De pronto, desde un rincón del salón, se levantó un sentimiento poco conocido y que vestía todo de negro y con un sombrero gigante que caía sobre su rostro y no lo dejaba ver. Su aspecto era fúnebre, como el de la muerte. Yo mataré al amor, dijo con seguridad. Todos se preguntaron quién era ese que pretendía hacer por sí solo lo que juntos ninguno había podido. El odio dijo, ve y hazlo. Tan solo había pasado algún tiempo cuando el odio volvió a llamar a todos los malos sentimientos para comunicarles que después de tanto luchar, por fin el amor había muerto. Todos estaban felices pero sorprendidos. Entonces, el sentimiento del sombrero negro habló. Ahí les entrego el amor, totalmente muerto y destrozado. Y sin decir más, se marchó. Espera, dijo el odio. En tan poco tiempo lo eliminaste por completo, lo desesperaste y no hizo el menor esfuerzo por vivir. ¿Quién eres? El sentimiento levantó por primera vez su horrible rostro y dijo, soy la rutina. Y ahí termina el cuento. No coincido con este cuento. Yo pienso que el verdadero amor, el verdadero, es invencible. Ese es mi pensamiento. No sé. Pero el cuento dice así y hay que respetar al autor que lo hizo. Bueno, gracias y nos vemos mañana con otro cuento.